Mi amor te sigue a cada momento, hermosa, linda, bella, velenista He de quedarme en nuestro lindo barrio, porque te amo con todo el alma He soñado, que siempre he soñado, casarme contigo, vida de mi vida Busca mi alma, como en tu alma, tu pobre cholo, cholo, velenista Tiembla mi corazón cuando yo te miro, todos me dicen por qué nos amamos Al no verte lloro amargamente, a las orillas del río Santa Mi amor te sigue a cada momento, hermosa, linda, bella, velenista He de quedarme en nuestro lindo barrio, porque te amo con todo el alma Acuna llargo puxón, unas chagrétima, no cachito en esta burka mocha Acuna llargo puxón, unas chagrétima, no cachito en esta burka mocha Acuna llargo puxón, unas chagrétima, no cachito en esta burka mocha Acuna llargo puxón, unas chagrétima, no cachito en esta burka mocha Acuna llargo puxón, unas chagrétima, no cachito en esta burka mocha Acuna llargo puxón, unas chagrétima, no cachito en esta burka mocha Acuna llargo puxón, unas chagrétima, no cachito en esta burka mocha Acuna llargo puxón, unas chagrétima, no cachito en esta burka mocha Acuna llargo puxón, unas chagrétima, no cachito en esta burka mocha Acuna llargo puxón, unas chagrétima, no cachito en esta burka mocha